Como todos los miércoles, Francisco completó un largo circuito en el Papamóvil por la Plaza de San Pedro para saludar a los miles de peregrinos que acudieron a escuchar su catequesis. Explicó la confirmación y el sacramento por el que se recibe el Espíritu Santo. Dijo que el rito tiene varios gestos que expresan la profundidad de este sacramento. En primer lugar, se renuevan las promesas bautismales y se hace la profesión de fe. Después, el obispo impone sus manos sobre los confirmados e invoca la efusión del Espíritu sobre ellos. Subrayó la capacidad del Espíritu Santo para construir la unidad en la diversidad. Por último, recordó por qué se utiliza el aceite para la unción. En la antigüedad se utilizaba como medicina y también para perfumar el cuerpo, lo mismo que el Espíritu Santo realiza en el alma. Queridos hermanos, el rito de la confirmación tiene varios gestos litúrgicos que expresan la profundidad de este sacramento de la iniciación cristiana. Antes de recibir la unción que confirma y refuerza la gracia del bautismo, los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión de fe. Después de un silencio orante, el obispo extiende las manos sobre los confirmados e invoca la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu enriquece con sus dones a los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las manos. A este gesto se une la unción del aceite perfumado o crispo, que indica cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros, embelleciéndonos con tantos carismas. De este modo, el sacramento se confiere con la unción del santo crisma en la frente y pronunciando estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una señal visible del don invisible, un carácter indeleble que nos configura más plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir al mundo el buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a acoger y custodiar con gratitud y docilidad este hermoso regalo que Dios nos da, que es su Espíritu. De modo que el fuego de su amor plasme en nosotros la imagen de Jesús para poder ser discípulos misioneros en el mundo de hoy. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Gracias.